Lo intentamos pero no, no funcionó Pero hay que aceptar que fue bueno mientras nos duró Abrimos el corazón, pero nada pasó Y discúlpame mi amor pero Ya no había química, tampoco física Has de entender que me voy porque no te quieres ir Quise dejártelo a ti, ahora eres tóxica Ya no tan mágica, ya no hay amor No sé cómo más decirte, así que adiós ¿Qué te vas? ¿Qué más das? Si te di todo lo que pude dar, no me quedaría escucharte más Dices que quisiste dejármelo todo a mí Me suena pretexto, mejor vete ya de aquí No te miento, mi complemento Se basa en todo lo que tengo, no entenderte a ti Ahora no tengo el tiempo, tampoco me arrepiento Se me escapó la magia y tóxica, ahora me volví Para ti no soy lo suficientemente buena Me tiras al olvido y esa será tu condena No digo que algún día tú te vas a arrepentir Más te aseguro que sí soy la mejor para ti Para ti Tú te vas, yo me voy, ya no hay nada por hacer Y las cosas deben ser así Ya no había química, tampoco física Has de entender que me voy porque no te quieres ir Quise dejártelo a ti Ahora eres tóxica, ya no tan mágica Ya no hay amor No sé cómo más decirte, así que adiós No sé cómo más decirte que hoy te quedas sola Ya no quiero estar contigo, ya no me controlas Ya murió, bebé, dime adiós, bebé Te quedaste sin nadie que te dé amor, bebé Tal vez te encuentres alguien más en la calle A quien sí tomes en serio y le valores los detalles Que cuando te habla al oído no le pidas que se calle Que te cumpla tus caprichos en cariño y no te falle Solo me queda desearte lo mejor Aunque contigo no encontré el amor Mami, es que Ya no había química, tampoco física Has de entender que me voy porque no te quieres ir Quise dejártelo a ti Ahora eres tóxica, ya no tan mágica Ya no hay amor No sé cómo más decirte, así que adiós No sé cómo más decirte, así que adiós